vamos a hacer una película si como se llama? voy a hacer el nombre de ustedes por si acaso ponernos los créditos ponernos los créditos por si acaso cabron me cago en la hostia que no sale que? las orinas el colmo es que los tanques esten vacios esta un momento, esta un momento si los tanques estan vacios estoy grabando espera para facebook esto edita todo el mundo oiste? ay ya perdon etiqueta no has etiquetado estackeado vamos a ver los numeros de la gasolina dale ahora 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 ya no te asustes que paso? se explotó se explotó la otra no chave se explotó la otra no chave como? no es que el no la lleno mucho no es que el no la lleno mucho sopla sopla no se va a llegar con el persona no se va a llegar no se va a llegar no se va a llegar yo la soplo bueno prepararse los pantitos que vamos a pie es una hora aquí al puente que dijiste? vamos a pie caron vamos a pie para donde nos vamos a pie? para la otra milan para la acosición para donde? para la acosición pero quien hablo con Eri? vamos a la próxima aventura para el otro garaje quien me vaya a acompañar para el otro garaje vamos a pear vamos a pear vamos a pear vamos a pear a que cabros hay el gaso hay el gaso hay el gaso hay el gaso gago espera a nadie gago que espera es una bomba 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 lo primero está a explotar pero llegamos vamos a el gaso la otra esta a explotar la peseta la peseta no porque nos la llevan mucho wey que estas grabando? me echamos vergüenza los golf busters somos falsos fuera la gaso Sklerala ¡Fuera la! ¡Fuera la! ¡Vamos bro! ¡Tres, dos, tres! ¡Fuera la! ¡Vamos para la conciencia! ¡Vamos para la conciencia! ¡Woo! ¡Mira esto! ¡Woo! ¡Está grabando! ¡Si! ¡Ahhh! ¡Damos para el cual! ¡Woo! ¡Yo! ¡No vengo! ¡Cállate! ¡Uh! ¡Uhh! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Uah! ¡Uhh! ¡A mí también! ¡No puedo mojar! Pero le echaron la gasolina completa ¿Está grabando todavía? ¡Vamos! ¡Dame! 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 ¡Toma! ¡Quién llega! ¡Venga, venga! A ver, va para allá. Vamos a llenar la goma. ¿Está bien? Dile que echa. Tengo una peseta. A ver, a ver, a ver, que esto no utiliza. Dile una palabra. Estoy bien encojonado. ¡Avanza y avanza! ¡Tiene el protón de ahí, yo creo! ¡Un choque! ¡Vamos ahora, cabrón! ¡Un choque! ¡Vamos para allá! ¡Esto está cabrón! ¡No tengo carga! ¡Llama a una ambulancia! ¡Yo llamo! ¡Llama, llama! ¡Llama! ¡Llama! ¡Llama!